para salir de la crisis del IBM de la Caja del Seguro Social. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que tenemos que tener presente es que yo no puedo segmentar la caja. Y esa ha sido la intencionalidad de los gobiernos, fragmentar la caja. Nuestra propuesta es una propuesta integral que comprende los cuatro programas de la Caja del Seguro Social. Es decir, el programa de gestión o administración, el programa de enfermedad y maternidad, el programa de invalidez, vejez y muerte y el programa de riesgos profesionales. Eso es lo primero. Partimos de algunos criterios que son fundamentales y es entender la seguridad social como un derecho al que tiene la población que ha generado riqueza para este país. Entendemos que las pensiones tienen que propender a una vida decorosa de la población en su edad adulta mayor, algo que se quiere negar y que hoy, con una tasa básica de reemplazo de 60%, tenemos al 62% de los pensionados y jubilados en condiciones de pobreza e incluso de extrema pobreza. La única salida sostenible es la propuesta solidaria o lo que llamamos una propuesta de sistema de reparto definido. Eso se ha demostrado no solamente en Panamá, se ha demostrado a nivel mundial. Quienes transitaron en lo que llaman las cuentas individuales, el resultado cobalt fue, dos resultados concretos, disminuyó la cobertura de la población trabajadora que aporta al IBM y sobre todo disminuyeron las pensiones, pensiones que están en el orden entre el 19 y 30%, es decir, estamos hablando de pensiones de miseria, de pobreza. Eso es lo que queremos para nuestro país, un país que dicho sea de paso, crece, pero con una perversa distribución de la riqueza. ¿Cómo se sustenta esto? Y creo que hay puntos en común entre la propuesta del CONUSI y la propuesta de CONENENAL. ¿De dónde salen los primeros fondos para poder sostener un modelo solidario indefinido? Bueno, en el caso nuestro sí, efectivamente, compartimos también esa propuesta desde el punto de vista de que el sistema realmente ha sido mal administrado. Los recursos siempre han estado allí y vemos efectivamente cómo hay una deuda que se ha ido acumulando por falta de pagos de impuestos sobre la renta, falta de pagos igualmente a las contribuciones del sistema de pensiones, ¿verdad? La parte, la cuota de lo patronal. Y nosotros no podemos seguir cargando este tipo de ineficiencias. De hecho, en las corridas que se nos hizo con los estados financieros no auditados, hay una donde la misma Junta Técnica Actuarial planteaba que para sostener las paramétricas tal como está y la tasa de reemplazo que planteaba la profesora Maribel, pues había que el Estado tendría que aportar 3.200 millones de dólares. Eso más o menos puede corresponderse con un 3,5% del PIB, ¿verdad? Tanto como se destina a otras instancias del sector social como el Meduca que tiene el 7%. Igualmente, la seguridad social es parte del sector social y efectivamente eso es parte de las funciones del Estado en cuanto a poder resolver el problema de inequidad social y sobre todo de inequidad en el sector salud. Igualmente, nosotros planteamos revisar el sistema de compensación de costos porque nosotros también necesitamos generar eficiencias en cuanto al uso del sistema de atención sanitaria entre la caja y el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos hoy día problemas serios en cuanto a la atención, sobre todo de enfermedades crónicas no transmisibles, en el tercer nivel de atención, donde por ejemplo tenemos los enfermos crónicos de enfermedad renal y que efectivamente es una enfermedad que tiene un costo de carga bastante elevado y no tenemos la cantidad de nefrólogos que apenas llegan, si acaso, a 40 a nivel de todo el país para seguir atendiendo a estos pacientes cuya incidencia de esta enfermedad cada vez es más creciente y que está afectando, por ejemplo, a población de 25 años en adelante. O sea, la densidad de mortalidad y de discapacidad es bastante seria en este caso y no hay país ni siquiera desarrollado que pueda con esto. Entonces, esa gente es la que efectivamente se va a estar jubilando con este sistema mixto que todavía tenemos. Y la experiencia que tenemos ya de este sistema mixto en otros países como Chile, que arrancó en 1981, es que la gente se está jubilando, pensionando con tasas de reemplazo del 14%, ni siquiera el 60% en donde uno dice, bueno, ¿y cómo se han utilizado estos fondos? ¿Cómo se han invertido? Y por eso es que nosotros también planteamos volver todo el sistema de beneficio definido porque efectivamente también se dejó de hacer inversiones que no hicieron crecer las reservas en este sistema. Para terminar en esta parte, ¿verdad?, fue simplemente un sistema en el cual se sacó dinero mientras que se metió dinero en el sistema mixto. Bien, las dos posiciones de Comenenal y de Conusi es volver al sistema solidario y alegan que hay los fondos para sustentar y sostener este modelo al que se integrarían los que hoy están en el denominado mixto. El sector empresarial considera que debemos migrar al sistema de ahorro individual. Usted, en la última vez que estuvo con nosotros, así lo sustentó aquí y el debate estuvo bastante interesante con el doctor Hughes. Me toca yo se ríe. Este es un tema álgido. ¿Qué ha pasado ahora después que se ha sustentado la propuesta? Quiero decirle lo siguiente, sí. A ver, si hay un grupo que ha levantado todas las piedras de lo que puede encontrar de aquí al futuro de la República, ha sido el conversatorio. Allí se ha buscado de todo para encontrar los fondos, básicamente para poder pagar los déficits que genera la caja de seguro social. El segundo punto que quiero agregar aquí es el siguiente. Cuando se unen los sistemas, desaparece la ley 51. O sea, para efectos prácticos, la ley 51 nunca ocurrió. ¿Y por qué razón? Porque nadie se ha jubilado en el sistema mixto. Los que hay son, por razón de incapacidad, que son muy poquitos, cosas como esas. Entonces, en la praxis, cuando los unes, definitivamente la ley no existió. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? No, la consecuencia de esto es la siguiente, ¿no? Y vamos a hablar un poquito, muy rápidamente de esto. Por favor, y lo voy a pasar a ustedes dos también. Se la pasa al doctor, por favor. Al unirse a los sistemas, y este usando la tabla de la OIT en su análisis de escenarios. En el escenario dos, que es exactamente la propuesta que se está hablando en este momento, los déficits acumulados llegan a sumar 386.112 millones de balbojas o dólares. Da lo mismo, como lo diga. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, la propuesta es unir los sistemas y dos medidas paramétricas. Entonces, obviamente hay diferentes ofertas. Yo solamente quisiera recordar aquí en la mesa algunos puntos que creo importantes que se tomen en cuenta sobre las medidas paramétricas. Hay un autor que le gusta mucho a la izquierda, y en la parte social estoy de acuerdo con algunos de sus comentarios. Y es el famoso Carmelo Mesa Lago, que en el 2022, según documento de la Cepal, analiza todas las falencias que tiene el sistema de las cuentas de obra individuales y cosas por el estilo. Hay una sección que es la sección de Panamá, y básicamente adjunto aquí el documento, pero hago un resumen, ¿no? Y hablando de Panamá, dice lo siguiente. La OIT en el 2003 recomendó aumentar, estoy hablando del 2003, hace 21 años. Correcto. Recomendó aumentar las edades de retiro y cambiar la fórmula de pensión. También determinó que la cotización total debería aumentar de 9.25, que estaba en el 2003, a 13.5% en el 2013. Y abre paréntesis, lo cual se hizo. Y continuar incrementándola a 24.1% en el 2050. Es decir, del 3.5% hasta el año 2050, aumentarla a 24.1%. Y esto es por cuestión de sostenibilidad. Lo cual, básicamente, y agrega aquí, que en el 2016 el PNUD y el BID proyectaron que el sistema exclusivo de reparto empezaría a sufrir déficit. Pero agrega en el documento que nos voy a pasar, dice, Las edades de jubilación de 57 y 62 años, con 20 años de contribución, además posible de retirarse dos años antes de la edad estatutoria de una pensión reducida, las edades referidas se encuentran entre las más bajas de los 20 países de la región y la esperanza de vida de Panamá es mucho mayor. En el 2020 la expectativa de vida de retiro de la mujer era 28.4 años y la del hombre 25.4 años. Y ambas crecerán mucho más. Aquí le voy a pasar esto para que se lo dé a cada uno de los que están aquí presentes. Ay, caray. La propuesta de ustedes, doctor Nicoló, entonces, sería necesariamente... La propuesta, la propuesta es simplemente que... Hay dos paramétricas que usted está... Es que no hay sostenibilidad en la propuesta de jubilación. ¿Cuáles son estas dos paramétricas? Aumento de la edad jubilación de los... Pero tenemos que explicar algo. La OIT, ahora, en el 2022, en noviembre, y uno de los autores del famoso libro que habla sobre el fracaso de las medidas de cuentas de ahorro individuales que se llama Fabio Durán, escribe en la página 9, dice, tomando en cuenta la unión de los sistemas, dice, en lo que respecta al resultado de operación de unir los sistemas, definido como el ingreso total menos el gasto total, comenzaría a tener deficitarios en los años 2030. Eso se sabe. La situación que llevaría a consumir las reservas de nuevos sistemas definidos en el año posterior al 2038. Exacto, 2038. Y mire lo que agrega. Una conclusión es que probablemente sería necesario introducir cambios paramétricos. Esta racionalización de los gastos y alargar la vida, ta, 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 eso es... Pero hay documentación suficiente, básicamente, para indicar... Bien. Que básicamente decir, uno esto, busco por todos lados y cubro, definitivamente no es bien factible. Por eso es que la propuesta del sector privado, que hay que... O sea, hay que entender que estas propuestas, si se dan, tienen que tener aspectos sociales. Y eso hay que agregarla. Y en esos aspectos sociales, lo que trata de hacer la cuenta de ahorro individual es, señores, vamos a un sistema en el cual Holanda, que es el número uno en el mundo, en este momento en pensiones, tiene su propuesta de cuenta de ahorro individual y cerró el programa de beneficio definido. Ahora, otra cosa es que dicen... Sí, para darle ya el espacio a... Pero es importante porque la profesora lo dijo. Pagar, en este caso, pagar pensiones que no son dignas, ¿no? Y aquí creo que es importante indicar de que el Fondo Monetario Internacional y la OIT, ambos, han dicho que el problema del mixto es un problema de diseño. El problema de diseño, a ver cómo lo explico. Tiene dos componentes. El componente de beneficio definido y el componente de cuenta de ahorro individual. El componente de beneficio definido represa la salida para las tasas de reemplazo. Y entonces, ese es uno de los problemas básicos para pagar tan bajas tasas de reemplazo. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional dice lo siguiente, y se lo voy a dejar para que ustedes lo vean y la fuente. Dice, las reformas de pensiones que reemplazan parcialmente esquemas públicos de pensiones de beneficio definido, con la contribución definida por lo general le ocurren en paralelo ajustes paramétricos al componente de beneficio definido. Y agrega, además de deducir los pasivos de pensiones, es decir, lo que le acabo de pasar de cuánto déficit genera, esas medidas facilitan que los nuevos esquemas de contribución definida con el ahorro individual generen, con las estrategias de inversión adecuada, rentas vitalicias que sean suficientemente grandes para emular niveles de pensión similar al sistema de reparto o superiores a los que conseguían los esquemas de seguridad social. Señores, por esa razón, Holanda, que es el número uno en pensiones en el mundo, decidió irse solamente a cuentas de ahorros individuales. Quiero escuchar la posición. Hay cosas en común aquí. Definitivamente, todos los sectores están de acuerdo en que hay que tener un solo modelo. Es un solo modelo. Que el modelo sea justo. Es lo que están planteando ambas partes. ¿Usted coincide con lo que ha planteado el sector empresarial? ¿Ustedes no quieren el modelo de ahorro individual? ¿Consideran que no es el que nos beneficia a nosotros? Pero hay un elemento adicional que usted no incluye, que él considera en base a los estudios de la OIT, que sí es necesario al menos aplicar dos medidas paramétricas. Bueno, yo creo que lo que no dice la derecha es precisamente los resultados que ha tenido lo que ellos llaman el sistema de cuentas individuales y ahorro. y cómo se manipula parte de la información que se tiene establecido. La OIT ha señalado que si se fusionan, se unen los dos programas en un solo programa, el solidario, la expectativa sin realizar ningún tipo de ajuste adicional va hasta el 2038 y la Junta Técnica Actuarial lo ha llevado hasta el 2041. Yo creo que hay que ser claro, conciso, preciso, no manipular información. Lo que no dice el sector de la derecha, el sector empresarial, es que en este país la población que cotiza no cotiza 12 cuotas al año, que la cuota promedio está alrededor del 7%, que en el caso de las mujeres es del 6. Es decir, que hoy, cuando la densidad es de 240 cuotas, no la hacemos en los 20 años, sino en 40, producto que cotizamos, 6 cuotas anuales, producto de un mercado laboral que no propende ni a trabajo justo, ni a salario digno, sino que propende a informalidad laboral y es una condición de precariedad laboral como lo ha definido la OIT. Lo que no nos dicen es que la crisis que confronta el sistema solidario o de reparto definido fue provocada. 2005, ley 51, que generó un subsistema que no existía, el de las cuentas individuales. Lo que no nos dice esa derecha empresarial es que efectivamente la gente que se ha retirado a la fecha que no son retiros naturales, pero que sí ha provocado algunos retiros ya, tienen pensiones inferiores al 40%. Es decir, estoy llamando a una población que está generando riqueza y este país crece, producto del trabajo de la clase trabajadora, pero que les estoy condenando a pensiones precarias. Y es los resultados que hemos tenido en países que son en la panacea, Chile. Ahí lo decía Víctor, ¿cuánto es la tasa básica de reemplazo? Entonces, ¿a qué estamos llamando? Nosotros, nuestra propuesta es consistente, tenemos un periodo de gracia para ejercer y convocar a otras medidas que no lleven a la paramétrica, porque saben que ejercer 300 cuotas o 360, como plantean los generosos empresarios, implicaría para las mujeres estar en los 70 años para poder completarla. Y por eso hemos dicho, el problema tiene que resolverse de manera estructural. Parte de nuestra propuesta es efectivamente un sistema solidario como único sistema. Tenemos un periodo, en el periodo hay que realizar algunas medidas y acciones. Una de ellas, efectivamente, el aporte del Estado. ¿De dónde salían esos aportes? Hay varias fuentes, hemos establecido más de 11 fuentes de donde podrían provenir. Y dice el sector empresarial, eso no. Caramba, estamos utilizando el excedente canalero para cubrir la evasión fiscal en este país. ¿Cuántos son los millones que se dejan de percibir? Fíjate, hace algunos años el Estado percibía ingresos tributarios por el orden del 11.2%, hoy es 7.3%. Es decir, cada vez es mayor la evasión fiscal y eso lo cargan los trabajadores. ¿Y eso está incluido en su propuesta también? Está incluido. ¿Cómo recuperar? Hay que recuperarlo. La DGI tiene que hacer una política sistemática donde no puede ser el proceso de que yo te condono lo que no has pagado, de que no te establezco las multas de lo que no has pagado, que es lo que está pasando, cuando vienen y nos descuentan, te descuentan a ti, Castalia, pero no la llevan a la caja del Seguro Social. ¿Y esa fórmula que ustedes plantean, profesor Víctor, o sea, ¿realmente son suficientes para no incluir alguna medida de sacrificio para no llamarle paramétrica? Mira, Castalia, es que ya nosotros nos han aplicado medidas paramétricas y no funcionaron en 2005. Y otros países, si me corrijo equivocada, otros países no han tenido que al final sí o sí aplicar medidas. Pero es que también depende del país, fíjate, por ejemplo, hablaba el licenciado Nicoló de Holanda, pero es que Holanda no es Panamá. En Panamá, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos, de acuerdo al censo de población y vivienda del 2023, tenemos que más del 48% de la población, incluso la encuesta de mercado laboral también lo establece, está en la informalidad, ganando salarios de más o menos 600, 700 dólares. Para nosotros poder incluir, y que ese es el 60% de la población económicamente activa ocupada, que es lo que está ganando, para poder nosotros incluir en un sistema, por ejemplo, de cuentas individuales, para que tenga un rendimiento, usted tendría que tener salarios, por ejemplo, arriba de 1.500, 2.000 dólares, de manera sostenida. Pero la realidad de nuestro mercado laboral es otra, o sea, estructuralmente tenemos un mercado laboral precario, y eso es fundamental. Entonces, imagínense, en el caso también de los que tienen de 15 a 64 años según el censo 2023, estamos hablando de que solamente el 38% está asegurado. Eso es el censo del año pasado. Entonces, nosotros tenemos un gran problema serio de inequidad donde mandar a esta población a seguir cotizando en un sistema mixto, donde están las cuentas individuales, es condenarnos a que el rendimiento de esa inversión, póngase usted, pues está bien, se jubila usted como el 70%, en todo caso de tasa de reemplazo, pero 70% de qué? ¿De 300 dólares? ¿De 600 dólares? Ese es el punto. Entonces, nosotros sí tenemos que ver esto con luces largas y efectivamente ver que aquí hay problemas estructurales. Nosotros no podemos ver esta situación como una situación de causa-efecto lineal. Aquí hay causas que son más complejas y que tienen igualmente otra problemática detrás, problemáticas de fondo. Doctor Ritter, ¿qué le ha parecido hasta este momento las propuestas? Lo cierto es que ya terminó la etapa en la presidencia de las propuestas. El presidente anunció el jueves pasado que el 30, o sea, este miércoles va a explicar o va a dirigirse al país y el 6 de noviembre va la propuesta a la asamblea. Esta conversación, no la de aquí de hoy, bueno, también la de aquí de hoy, sino en general la conversación que ha habido en la presidencia ha servido para algo muy importante y es que los representantes de las distintas propuestas han venido a los medios y la han explicado. Hasta antes los diálogos sobre el seguro social se limitaba a los eruditos que se encerraban y luego nos daban una solución. Ahora, las propuestas que se han llevado a la presidencia han salido a los medios y la gente podrá juzgarlo. Lo que a mí me queda de una inquietud y es que el presidente y el gobierno han dicho que en la propuesta se van a recoger como lo mejor de cada una o que se va a poder alimentar de todas las propuestas. Pero yo sigo viendo tan distantes las dos propuestas que yo no sé si es rescatable un pedacito de aquí y un pedacito de acá o al final va a tener que optar el presidente y el gobierno por una de las dos propuestas o digamos hay varias pero digamos como tú lo resumiste Castalia una de hay coincidencia en que hay que unificar en un solo sistema sino en cuál de los dos sistemas lo va a unificar y esa es yo creo que la gran incógnita. Por supuesto las paramétricas tienen también su influencia muchas veces las discusiones sobre el futuro de la Caja del Seguro Social versaba o se circunscribía a si se iba o no a aumentar la edad de jubilación o la densidad de cuota pero ahora creo que hemos tenido la oportunidad de comprender o de escuchar una forma más amplia cuál es el contenido de las propuestas distintos del simplismo de decir se va a aumentar o no la edad de jubilación o se va a aumentar o no la cuota obrero patronal. Vamos a hacer algo vamos a ir a la pausa porque al regresar este segmento estamos obligados a dividirlo en dos bloques a dejarle dos bloques porque hay que hablar justamente de esos puntos de dónde saldrán los fondos cada sector tiene una fórmula y creo que es importante que ahondemos un poquito hay un rango hay un rango de 2600 al 3% 3,5% y lo demás bueno vamos a la pausa y al regresar seguimos aquí con radar abordando y conociendo un poco más a profundidad las propuestas que varios sectores han llevado a la mesa para resolver la crisis de la caja del seguro social estamos de regreso con radar con nuestros invitados seguimos analizando las propuestas que los distintos sectores han llevado a la mesa nos fuimos a la pausa y la gran pregunta es cómo sostener económicamente los modelos que aquí se han planteado usted quería responder algo señor Nicoló sí solamente quería mencionar algo que la profesora dijo y es que el sector empresarial está totalmente de acuerdo en que aquel que no pague tiene que pagar y que se le aplique la ley aquel que va igualito el sector empresarial no está padrinando nada lo segundo que creo que es importante en esto es que hay aspectos sociales tal como la disminución de importancia en el salario dentro del PIB que hay que sentarse a revisar y hay que sentarse a ver las causas la informalidad hay que sentarse a ver definitivamente las causas el mundo está cambiando y la educación va por acá pero el mundo va por allá y los niveles donde se paga buen salario pues no encontramos gente local básicamente para que pueda aplicar entonces esos son tipos de cosas que el sector empresarial está muy interesado en que se pueda resolver así que ese es el punto que quería comentar de donde hablamos de los aportes usted tiene varias propuestas de donde saldrían esos fondos más allá de utilizar los 7 mil y tantos millones que hoy día existen en los fondos del sistema mixto si fíjate yo quiero aclarar algo no basta con decir tenemos buenas intenciones uno de los puntos fundamentales de ingresos del programa invalidez vejez y muerte son las cuotas las cuotas dependen de los niveles salariales en Panamá el 19% de la población que trabaja 40 y más horas de laborales gana menos que salario mínimo y solo el 2.9% gana más de 3 mil dólares entonces si vamos a hacer no es teoría teoría y práctica yo quiero señalar eso lo segundo el tema de la seguridad social y de las pensiones no solamente es un problema financiero actuarial es un problema que tiene sus causas estructurales pero es un problema que debe ser atendido con factibilidad social y yo creo que de eso se olvidan preguntaba el señor Ritter en la última intervención sobre la tendencia del gobierno el gobierno ha sido claro por donde va no presentó en la mesa pero cuando está en los medios su propuesta ha sido estamos enamorados de paramétricas y cuentas individuales yo creo que a buen entendedor pocas palabras tienen su propuesta en ninguna parte del mundo las paramétricas han resuelto el problema aumentar la edad aumentar la densidad aumentar disminuir la tasa básica de reemplazo aumentar la cantidad de años para el cálculo y disminuir las pensiones en ninguna parte eso funciona porque eso es recurrente tanto así que el FMI nos planteó 65 años y de allí paulatinamente hasta los 70 si vamos a los 70 con 6 cuotas anuales estás hablando de cuántos años 140 años seamos realistas seamos serios con la población nosotros hemos planteado que el sector empresarial equipare porque es el único punto donde dicen ellos porque habla mucho del sacrificio hasta ahora el sacrificio solo ha sido del sector trabajador ni de gobierno ni de empresario debemos aumentar la cuota el aporte de la patronal equipararlo del sector empresarial porque el patronal es gobierno y y empresa privada equiparar lo empresarial a lo que aportamos los trabajadores 9.25 ¿y el gobierno? el gobierno tiene que seguir pagando pero además establecer un fondo pero no equipara un fondo permanente que estamos planteando pero no equipara el gobierno también si hay que equipararlo como patrón tiene que ejercer su función así es ejercer su ajuste hemos planteado por ejemplo aumentar la cuota aportada al programa de IBM por parte del sector empresarial y de la patronal hemos planteado traspasar las partidas de los partidos políticos al programa de IBM ¿y de cuánto estamos hablando? varios millones porque recuerden que tiene una referencia con un porcentaje del ingreso anual ¿hay usted estado de acuerdo? todos estaríamos de acuerdo es parte de nuestra propuesta más o menos hay un punto en común estamos planteando que se da una sola vez un porcentaje de lo que llaman el fondo de desarrollo que debería establecer un 25% de ese fondo una sola vez en el proceso hemos planteado 10% de las utilidades del canal de Panamá los panameños no sabemos a dónde va el excedente ¿esas utilidades son de las utilidades netas o de los aportes que ya hace el canal al gobierno? los aportes que hace el canal al estado panameño para que por lo menos los panameños tengamos claro de que eso va allí y no que se utiliza como renta sustituta de la evasión de impuestos hemos planteado un 10% de los servicios que tienen que ver con fibras con la fibra óptica con los contratos que hay hemos planteado 10% de la participación del estado en las empresas privadas hemos planteado un porcentaje que debe otorgar las empresas transnacionales que se ubican en este país Panamá se vende como un país paraíso donde le damos todo exoneraciones zonas especiales y qué contribución hay para el panameño eso entre otras fuentes hemos sido muy claros hemos planteado tenemos que mirar desarrollo nacional y social aquí quiere valorarse el problema como un problema de negocio y obviamente hay sectores interesados como las administradoras de fondos de pensiones y finalizo con algo la ley 51 estableció cuando se les otorgó el 25% de las reservas que deberían ser utilizadas a una tasa porcentual del 5.6 en el mejor de los casos ha estado en 2.4% se viola la ley estamos financiando a la banca privada y a la estatal hay algunos puntos que ustedes tienen como un pero hay otros hay otros recomendaciones que ustedes hacen nosotros también estamos planteando en este caso también la incorporación de los informales al sistema ¿por qué? porque precisamente si hay aportes del Estado que se fundamentan en los impuestos que todos pagamos es injusto que también los informales que pagan impuestos igualmente que los que están trabajando formalmente no tengan derecho a la cobertura al sistema de seguridad social y por eso es que planteamos el hecho de que el gobierno tiene que dar un aporte significativo del producto interno bruto 2.5% 3% es una cuestión de ver cifras como bien dice Maribel ver números y ajustar pero efectivamente se necesita ese aporte porque esto genera externalidades igualmente negativas para todo el país no solamente por el problema de las pensiones sino también por la misma atención sanitaria que requiere efectivamente aunar eficiencias no se trata de un flujo de caja como se ha visto hasta ahora que bueno recibimos un montón de dinero lo repartimos en el sistema yo creo que es una visión muy sesgada aquí también hay experiencias ya con el uso de los impuestos etiquetados en el sector salud por ejemplo el impuesto al tabaco del cual el 20% se lo lleva el ministerio de salud 20% el instituto oncológico y 10% la autoridad nacional de aduanas para el combate al comercio ilícito también tenemos los impuestos a las vidas azucaradas que también están etiquetas ya hay experiencia en este caso del uso de impuestos que intentan por un lado corregir fallos de mercado porque la gente toma decisiones subóptimas fumar es nocivo para la salud pero la gente sigue fumando pero pese a que es un producto porque tiene demanda inelástica pues es eficiente en este caso grabarle impuestos entonces igual también ojo porque esto es engañoso muchas veces como planteaba Maribel ahí tenemos algunas coincidencias con relación a los rendimientos de estos fondos en el sistema de cuentas individuales porque es como aquella bruja del cuento de Blancanieves con la manzana envenenada donde tampoco nos dicen que estas administradores de fondos de pensión cobran el 16.8% de comisión por el manejo de los fondos gane usted o pierde las transacciones sobre esa base del rendimiento ¿esas figuras serían necesarias aquí en Panamá? es parte pero es que es parte es que es parte porque por ejemplo imagínense a nosotros en el 2005 en el 2005 Castalia para ponerlo en perspectiva los que nos quedamos en el sistema de beneficio definido en aquel momento que haremos la mayoría nos pasaron también a un sistema de cuenta individual que es en este caso progreso pro futuro es un sistema de ahorro individual donde estamos allí y yo he visto que lo que he tenido de rendimiento en ese fondo más es por lo que me han descontado que por lo que realmente ese fondo ha rendido en países como Argentina y como Chile por ejemplo las AFP también se integraron verticalmente con las empresas de seguro y pasamos entonces a privatizar eso es más los gobiernos en esos casos lo que hicieron fue emitir bonos para poder pagar el costo de transición del sistema de beneficio definido al sistema de cuentas individuales y efectivamente fue como una especie de pescadilla que se come la cola porque al final el gobierno terminó aumentando más la rentabilidad de estas empresas administradores de fondos de pensión entonces cuidado ustedes proponen el aumento de los aportes del Estado al IBM pero la empresa también porque nosotros estamos planteando que haya un impuesto a las ganancias mayores a un millón de dólares pero hay una realidad en este presupuesto por ejemplo eso no se incluyó yo quisiera en este presupuesto que se está discutiendo para el otro año eso no se incluyó porque justamente están esperando los resultados de esta mesa para ver qué aportes hacen bueno Castalia perdóname que te diga y tenemos el gol que le metieron al propio ministro de economía y finanzas la misma caja del seguro social y los autogoles que está recibiendo el propio MEF entonces bueno pero tienen que aumentar los aportes es que tiene que darse bueno yo quisiera mencionar sobre los rendimientos a ver a ver los rendimientos de Panamá desde el inicio del sistema hasta el día de hoy final del 2023 es de 2.1% es el rendimiento es más Corusis sacó una tabla de cómo van los rendimientos y el último año que sacó es 2.1 entonces dije el mejor de los casos pero 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 fíjense una cosa fíjense una cosa de los rendimientos de la caja del seguro social para que todo el mundo lo tenga claro cuando hablamos de rendimiento nos referimos a las reservas que hay en la caja cuánto rinde 2.1 en los últimos 10 años mencionan que es 3.9 ok bien pues veamos los vecinos desde el inicio si uno empieza a ver Uruguay 7% Perú 6.9 todos los Colombia casi 6 y nosotros 2.1 en los últimos 10 años nosotros 3.9 en cambio el vecino Costa Rica 7.2 del Caribe República Dominicana 7.2 de que es la culpa la culpa somos nosotros mismos como manejamos estas cosas entonces aquí viene un problema de fondo y el problema de fondo es inclusive creo que aquí entra algún algún tema ideológico por ejemplo los fondos el fondo más grande en Costa Rica llamaron a licitación tienen 6 mil millones y llamaron a licitación los rendimientos licitación internacional le dijeron yo quiero 7% usted me paga 7% o no tiene los 6 mil millones se acabó y acordaron y cerraron en eso el otro que acordó eso asume el riesgo de que si los fondos bajan le va a costar si los fondos suben entonces él se queda con la diferencia entonces eso es así eso de los fondos es así ahora veamos el SIACAP que tanto se ha hablado y se dice el SIACAP es privatización oígame la obligación solidaria pues para poner la palabra que gusta solidaria de una junta directiva es como le genera a los a los cotizantes y pacientes los mejores rendimientos y si vemos en el en el en el en el cuadro que inclusive presentó con esto estamos viendo que los fondos básicamente de como lo están ubicando son mayores y le pongo un ejemplo ahora de enero a septiembre esto me metí para conseguirlo en el SIACAP el rendimiento es 8.1% o sea vaya a la caja a ver que rendimiento tiene señores tenemos una obligación de dar los mejores rendimientos hay papeles del estado como la construcción del puente que dijeron que era 9% vamos a meternos en eso pero como hacen los mayores fondos del mundo los mayores fondos del mundo diversifican y tienen rendimientos muchos mayores nosotros panameñito vida mía queremos decir un momentito esto lo voy a arreglar de esta manera y señores nos vamos a estrellar y otra cosa que creo importante en esta segunda en esta segunda fase es que al unir los fondos ambos fondos se crea una deuda tan mayor a la que existe hoy día con el sistema exclusivamente beneficio definido que todos los recursos y ahí está durante todo el conversatorio ustedes han estado todos los recursos que se pueden encontrar en el país para el futuro se usan para pagar los déficit y ni aún así llegan y que resulta de esto que hay el problema del agua que hay el problema de educación que hay el problema de infraestructura o sea todo absolutamente todo va para para las pensiones y el resto del país cuatro millones que se olvide esa no es una política económica sana ni social tampoco hablando de cualquier país lo otro que quiero decirle las reformas paramétricas ayudan y hay que hacerla recurrentemente como usted dijo ¿pero qué resulta? Europa que es un continente con más longevidad que el nuestro tiene que hacerla cada rato ¿por qué? porque los cambios demográficos ocurren y los gobiernos no pueden aguantar tan sencillamente como eso Francia 40% de presupuesto es para eso Italia va por el mismo Alemania va casi para el 50% en el 2030 ellos saben que tiene que cambiar y por eso están empujando las cuentas a los individuales bien llegamos a una etapa final donde si quisiera conocer de parte de ustedes que esperan esos documentos como bien planteaba el doctor Ritter profesora Gordón no sé cómo lo va a hacer no sé cómo lo van a lograr si un pedacito de aquí un pedacito de acá la propuesta pero al final es un esfuerzo que se está haciendo y creo que ha sido sano el trabajo que han realizado ustedes a lo largo de estas últimas semanas bueno yo creo que cuando se compara un país subdesarrollado con Holanda obviamente las condiciones de vida y la calidad de vida de la mayoría no son las mismas que le permiten a esa otra población otro tipo de relaciones sociales lo segundo ellos han hablado que van a homologar yo no sé que van a homologar porque allí no se dio la posibilidad de esta discusión para intentar ubicar una propuesta y eso no lo hicieron porque tienen su propuesta le pongo un ejemplo que viene del propio sector empresarial con las cuentas individuales calculan que las pensiones van a ser tan bajas que dicen quienes obtengan del segundo pilar una pensión inferior a 255 balboas mensuales mejorarlas a través de un beneficio secundario véase no contributivo de hasta hasta 120 es decir las pensiones promedio van a estar por debajo de los 400 balboas 120 a los 65 constituye un margen de pobreza en la edad adulta mayor no resuelve mirar el futuro de este país implica mirarlo con una mejor distribución de la riqueza las corridas y los escenarios se hacen con la misma concentración de la riqueza con la misma estructura de empleo en informalidad laboral no estamos caminando hacia un país con proyección positiva a educación el presupuesto caramba como ha costado que el ministro de economía y finanzas entienda porque es necesario el 7% bien su posición profesor víctor las expectativas que tenemos es que efectivamente la propuesta del gobierno va a ser paramétricas y llevarnos a lo que sería el sistema de cuentas individuales yo creo que como dije antes no se trata únicamente de ver esto como un flujo de caja como hasta ahora se ha visto porque cuando la gente llega a la edad de retiro una de las cosas que uno tiene que tomar en consideración que nos dicen no, porque es que la gente sigue trabajando después de la edad de jubilación pero bueno ¿por qué la gente sigue trabajando? por el hecho de que todavía llegan con un nivel de apalancamiento o sea de deuda ¿verdad? sobre sus ingresos que incluso muchas veces supera el 30% incluso en el sector informal es más hasta el 50% de la gente se endeuda con el sistema crediticio informal entonces no solamente se trata de una pensión para la vez sino también la calidad de vida de la persona que tiene que seguir trabajando porque todavía tiene deudas que esa parte en las corridas actuales que nos ha hecho el licenciado Dino Mon que nos hizo ahí una demostración con una paginita de Excel no está puesto allí y si es cierto hay que mirar también la digamos todo esto que dije inicialmente con relación a esta inversión que se está dando en las enfermedades crónicas no transmisibles que también están afectando a la población desde los 25 años población en edad laboralmente activa que está perdiendo años de vida por productividad y eso también le cuesta al sistema entonces tenemos que ver esto de una manera más integral no solamente invalidez de bebés y muertes sino también la parte de prestación de servicios sanitarios Castalia hay una sola cosita puntual las propias estadísticas que presentaron en la mesa de escucha evidenciaron que por ejemplo los hombres están muriendo antes de los proyectados y las mujeres estamos en la línea de los proyectados ahí están las estadísticas para comprobar todas estas cosas ¿qué esperan ustedes? pero yo sí quisiera mencionar lo siguiente yo estoy preocupado y estoy preocupado porque no sé qué va a salir o sea no tengo idea qué va a salir espero que sea algo balanceado que tome en cuenta varias cosas obviamente hay aspectos sociales que van a requerir otro estudio pero lo que salga allí debemos tener tanto cuidado porque la parte social es fundamental pero las financias ¿y las financias con qué? con fondos o sea hay que tener un balance para poderlo hacer y en lo que está en la mesa de un lado no lo hace y quiero nada más para terminar ya decir lo que dice el Banco Central Europeo en el Boletín 68 un estudio grande que hicieron sobre la unión de sistemas dice observaciones finales nuestro análisis sugiere que revertir las reformas de pensiones es potencialmente muy costoso de hecho revertir las reformas no solo resultaría en un aumento de gasto agregado en pensiones en relación a la deuda pública de donde sale para aportar la parte social sino que en la mayoría de los casos también empeoraría el impacto adverso del envejecimiento sobre la actividad económica y termino termina esto si los elementos de reforma revertidos fueran compensados con otro instrumento de política cualquiera o más impuestos más cuotas una parte desproporcionada grande de la carga del ajuste requería sobre una generación la joven es el que estaba ausente en la discusión y es el que va a pagar realmente todas estas cosas y definitivamente quien lo dijo esta es la no la fuente quien dijo la fuente aquí tiene la copia completa el banco central europeo el banco central europeo usted ha dicho cual es el criterio del banco central financiero no me venga con eso profesor porque también hay criterios y criterios del otro lado es así es rentabilidad financiera usemos usemos un balance bueno al final tenemos que esperar ese documento debe estar listo antes del 6 de noviembre es la promesa que ha hecho el presidente de la república yo estoy ansioso por leerlo y el 6 lo primero que voy a hacer es leerlo y después que lo tengamos regresamos a radar así mismo para hablar para hablar de los jóvenes que es a quien se le está negando el derecho a pensionarse con esa deuda lo mata con cuentas individuales no van a pensionarse no van a pensionarse eso es lo triste llegamos así a la parte final de este bloque a ustedes gracias gracias por el tiempo vamos a la pausa doctor ahorita gracias